Un historiador presenta su libro sobre Tlatelolco Ciudad de México, F. En diciembre de 1968 el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, reconoció su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco porque entonces hacer eso no tenía consecuencias, asegura la historiadora Ángeles Magdaleno. En su informe del 1 de diciembre de 1968 Díaz Ordaz se paró y dijo que asumía la responsabilidad ética, política e histórica de los hechos. Lo hizo porque no había consecuencia, hoy día quiero ver que un presidente asuma la responsabilidad como lo hizo él, yo no creo que la historia sea cíclica, aseguro en la entrevista. La matanza en la Plaza de las Tres Culturas, ocurrida hace medio siglo, es una de las historias mejor contadas del libro 1968, año que transformó al mundo, cuya curadora es la historiadora, quien ha trabajado desde 1998 en los archivos históricos de gobernación, en cuatro páginas, dos de ellas dedicadas a fotografías. La obra resume la tragedia de ese año en Tlatelolco, asegura que la pregunta de quien disparó primero probablemente nunca será respondida, y detalla como desde el piso 21 del edificio de Relaciones Exteriores fue lanzada la primera bengala, seguida de una ráfaga de arma de fuego automática. ¡Suscríbete!